El partido se debe reconocer para seguir hacia adelante. Los cargos son para servir y eso nos ha faltado y si no se entiende el tamaño de la elección, no se podrá avanzar. El presidente nacional del tricolor, René Juárez Cisneros, anunció que en breve dará inicio un proceso de reflexión que tendrá como objetivo construir un nuevo PRI. Además, René Juárez Cisneros reconoció que todos son corresponsables de la derrota, por lo que trabajarán para replantear el camino del PRI. René Juárez pide a Red de Jóvenes del PRI buscar la forma de recuperar la confianza de los mexicanos. René Juárez indicó que el próximo proceso para elegir a la nueva dirigencia nacional del PRI podría ser a través de la consulta a la militancia. Así lo indicó después de una reunión de evaluación con dirigentes nacionales y estatales, donde Juárez Cisneros expresó que aún no define si participará o no en la elección interna para elegir al próximo presidente del partido. Sí creo que el próximo proceso, para la siguiente dirigencia, tendrá que ser un proceso democrático, abierto. En el caso de los candidatos mi opinión personal es que debe ser designado por la base, por la militancia. Juárez Cisneros indicó que, una vez que concluya el proceso electoral, se emitirán las convocatorias para iniciar la elección interna del partido para determinar quién concluirá el periodo 2015-2019. Son tres etapas, estamos concluyendo la elección constitucional, acompañando el esquema de las impugnaciones e iniciamos la etapa de reflexión. La tercera será nombrar la nueva elección que concluye en agosto y definir la que viene para los cuatro años siguientes. Con información de Político 1010 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments